Cuando empezaron las fiestas, pusieron un mar del negro Luego llegaron al postre, se sirvieron hijos negros Y se fueron a cortar, debajo del cielo negro Y ahí están las dos cabezas, de la negra con el negro Y amanecieron un frío, tuvieron que prender fuego Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro Algo de huele a la negra, vino el médico del pueblo En ese tiempo todo el barro, pero el barro más negro Y que vieron a la negra, no te va a quitar el centro Ya se murió la negrita, que esperaba al pobre negro La echó dentro de un carbón, carbón pintado de negro No prendieron ni una vela, sé que el remorio también No prendieron ni una vela, no te va a quitar el centro No prendieron ni una vela, no te va a quitar el centro